Me despertó el ruido de la soledad en el costado de esta cama paradosa Quedé esperando a la vereda del invierno que vuelvas vos Pero el destino quiere que no sea así Es que el amor se ve mejor en los demás A mí me ha dado decepciones pero nunca felicidad Tu valija se fue mi orgullo, mi sonrisa y mi voluntad Me estoy jugando en el río sucio del alto El día llena de cuñar en los postillos de mi dolor Ahora comprendo que es de mentira cuando dices que es de verdad Y cuando dices todo está bien y todo está mal No sé si hablaras el silencio, detenerme o caminar Pero el destino quiere que no sea así Es que el amor se ve mejor en los demás A mí me ha dado decepciones pero nunca felicidad En tu valija se fue mi orgullo, mi sonrisa y mi voluntad Me estoy jugando en el río sucio del alcohol El día llena de cuñar en los postillos de mi dolor Ahora comprendo que es de mentira cuando dices que es de verdad Y cuando dices todo está bien y todo está mal No sé si hablaras el silencio, detenerme o caminar Pero el destino quiere que no sea así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!